Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es dieciocho de octubre del año dos mil veintitrés. Esta es la sección ¿Quiénes tienen las mentiras de la semana? Y pues como ustedes se pudieron haber dado cuenta esta semana, el grueso informativo estuvo lleno de noticias sobre el Poder Judicial. Así que vamos a iniciar. Sobre que los medios defienden privilegios del Poder Judicial, por supuesto con falsedades y mentiras. Entre el 9 y el 16 de octubre se publicaron nada más y nada menos que dos mil ciento noventa y ocho notas en medios de comunicación de radio, televisión, periódicos impresos y también portales digitales informativos sobre la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y el supuesto recorte al presupuesto. La mayoría son en defensa del Poder Judicial y críticas al gobierno federal y al Congreso. La mayoría de estos medios de comunicación hacen eco de verificaciones de que se trata de una venganza contra el Poder Judicial, lo cual es falso, hay que decirlo. Tampoco, esto es para los trabajadores y también para informar al pueblo de México, no serán afectados los derechos de los trabajadores, como dicen en los medios. Están garantizados los derechos de los cincuenta y cinco mil trabajadores del Poder Judicial. En cambio, hay que decir también que nadie habla de los privilegios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales, las salas y también hay que decirlo, de los jueces. Aquí vemos el grueso informativo sobre la última semana de lunes a lunes.